Dios me le bendiga a todos de manera súper especial como están bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que yo sé que muchos pitchers están interesados en conocer acerca de este tema y es acerca de que tiempo dura un pitcher para poder aumentar de millas quédate hasta el final del video para que sepas que tiempo dura un pitcher para aumentar de millas pero antes de continuar te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, le de me gusta y compartas y nos busques en Instagram como Academia para Pitcher GDJ y recuerda que el link de nuestro nuevo canal está aquí en la descripción del video, búscalo y suscríbete para que te mantengas activo con cada uno de nuestros contenidos Iniciando este tema yo sé que es un tema de mucho interés para muchos prospectos porque muchos prospectos están constantemente interesados en lo que es aumentar de millas porque para eso trabajan ya que mientras más velocidad tire un pitcher mucho mejor es Algo que usted debe tomar en cuenta es que todo va a depender de cómo sea usted y de cómo usted trabaje Recuerde lo que siempre les digo que no todos los cuerpos son iguales hay cuerpos que se desarrollan más que otros y un cuerpo tarda más que otros en alcanzar cierta En ganar ciertos fortalecimientos y en ganar ciertas destrezas y por otra parte también depende de cómo usted realice, de cómo usted se esfuerce Si usted se esfuerza poco usted sabe que va a recibir poco y si usted se esfuerza bastante va a recibir la paga del esfuerzo que usted ha realizado Ya contestando la pregunta en este caso va a depender de si usted tiene buen brazo natural o si no tiene buen brazo natural Si usted tiene buen brazo natural y trabajando fuerte hasta en un mes usted puede aumentar 2 y 3 millas y hasta más dependiendo del entrenamiento que haga Y si no esté aquello que tiene buen brazo natural en un mes puede aumentar 1 o 2 millas dependiendo del gran esfuerzo que haga Si usted se esfuerza más que aquello que tiene buen brazo natural usted puede aumentar hasta 5 millas Pero usted sabe que para aumentar esa cantidad hay que realizar un tipo de entrenamiento extremo y también va a depender de en qué velocidad usted esté Porque si usted lanza 70 millas llegar a las 75 millas es más fácil que llegar de 90 a 95 millas o llegar de 85 millas a 90 millas Es un trabajo mucho más difícil porque hay que tratar de ponerle mucho más rapidez al brazo Ese es un punto también que debemos de tenerlo bien en cuenta Aunque ya después que un pitcher alcanza las 90 millas si trata de forzarse al máximo puede conquistar las 95 millas pero como quiera tiene que forzarse Tiene que forzarse porque no le va a llegar de gratis Pero lo que le quiero decir es que la trayectoria llegar de 90 a 95 es mucho más difícil que llegar de 70 a 75 Si usted desea aumentar de millas en poco tiempo lo que debe hacer es tener mucha fe en Dios y esforzarse como corresponde Y usted verá que va a alcanzar la milla que usted anda buscando Hay muchos que dicen que quieren aumentar 10 millas 10 millas es mucho pero para Dios nada es difícil, nada es imposible Y si usted se esfuerza hasta la capacidad que requiere ganarse 10 millas usted la conquista Pero ya usted sabe que es un trabajo bastante fuerte que no todos los prospectos están dispuestos a someterse a dicho trabajo Hay ocasiones que hasta para aumentar 1 o 2 millas es bastante fuerte el trabajo que hay que realizar Muchos prospectos a veces creen que el aumentar de millas es simple, es fácil y que se da de la noche a la mañana Y esto no es así, por eso siempre les digo que no vayan a perder su tiempo al play Bueno hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, suscríbase Recuerde todos los días acercarse a Dios, mantenerse lleno de fe, luchar por sus sueños No dejar que nadie y nadie lo detenga, porque recuerde que Dios está por encima de todo Y a pesar de que muchas personas lo quieran ver mal, cuando Dios decreta una bendición sobre usted Y si usted tiene fe y se esfuerza, nadie y nadie podrá detenerlo Que Dios lo bendiga grandemente a todos